Yo soy John Casardo, gracias por la causa común de Rhode Island por la invitación para poder hablar de cómo podemos reinventar las elecciones. Sería un poco presuntoso de mi parte pensar que en este corto periodo de tiempo yo puedo atender soluciones de problemas grandes y pequeños de que hemos hablado la semana pasada, pero de todas formas tengo unas ideas para compartir. De acuerdo a la encuesta que hicimos antes del avance, el promedio de la experiencia de los votantes fue promedio, estaba 6 y medio de 10. Y aunque se pone mucha atención en las boletas de registro y las votaciones, yo diría que cultivar ciudadanos con conocimiento y la necesidad de participar es donde podemos ver los efectos más grandes en las votaciones. Solo 4 de cada 10 que respondieron a la encuesta han dicho que se sienten que le importan a su comunidad, o sea que la mayoría de personas quieren ser activos e involucrados, pero entonces ¿dónde podemos hacer esto? Afuera del modo de comercios. Marina Abramovich es una artista que se sintió en el lugar del Museo de Arte Moderno y miró a miles de caras de personas. Ella habla sobre la importancia y la necesidad de que los humanos tengan contacto entre sí y que nosotros estamos muy alejados, especialmente con los dispositivos que tenemos de hoy. Campus Studio que mira la democracia y la democracia de participación han demostrado diferentes formas que nosotros podemos conectarnos. La profesora de Brown, Bonnie Honig, entra sobre la importancia de tener espacios públicos y cosas públicas para poder permitir intercambio y compromiso. Y a través de este intercambio y compromiso podemos reconstruir la confianza en nosotros, en cada uno y también en el gobierno por extensión. ¿Será que podríamos usar negocios vacíos para paraderos de buses, plazas grandes, estacionamiento de bicicletas, los bordes de los estacionamientos y diferentes lugares que no se están usando para poder albergar esos sitios comunitarios? Como los jardines comunitarios, los micro parques, las zonas para poder sentarse, jugar ajedrez, hacer ejercicio, actividades que sean creativas, eventos emergentes que también pueden ayudar a conectar las comunidades otra vez. Por ejemplo, un evento electoral emergente podría conectar a aquellas personas, como dijo Alex Taylor, aquellas personas que están trabajando en las elecciones para poder hacer que ellos se reúnan por adelantado con diferentes miembros de la comunidad, con diferentes miembros del gobierno. Simplemente para ver lugares interesados que los residentes quieren y también llegar a aquellos derechos privados. Los votantes también pueden hacerle preguntas a los funcionales actuales y también ellos pueden hacerle preguntas a ellos también. Hace unos años se organizó una fiesta en la calle con ese propósito y fue mucho trabajo para solo una persona. Podemos ver diferentes lugares desde ejemplo de comunidad creativos. Tenemos el estudio rural de Alabama del Sur en Detroit a respuesta a la crisis financiera del 2008. Ha hecho muchos parques así. También en Mediacolombia hay una biblioteca que también sirve como espacios públicos y sociales para las personas. Hay organizaciones de Rhode Island como Diseño de la Ciudad que puede construir diferentes cosas en el jardín, diferentes personas también que están haciendo un mural y también ayudas a marcar y localizar diferentes espacios. Estamos bien puestos en un lugar para tener creatividad. Y también en el boleto, hablando de los boletos, hablando un poco pequeños, estamos hablando de hacer más fondos para poder financiar el secretario del estado, para poder acomodar aquellas personas que quieren mandar sus votos también. Yo también pregunto que si el estado necesita un valeto para cada votante, los boletos se pueden estar imprimiendo para las personas en lugares públicos antes de las elecciones. Si usted puede tener un recibo de las cibias de cuatro pies simplemente por comprar un chicle, ¿por qué no podemos poder imprimir esos boletos cuando queramos? Este año Los Ángeles usó pantallas táctiles para poder, en vez de tener paletas de papel y fue algo muy bueno. Y también otro ejemplo exitoso podemos hablar sobre la que se usaron en la pantalla de New York en el metro. Y también fue un sistema muy rápido, también tiene ayuda de lenguajes y también se pueden imprimir las cosas o poder mirar las diferentes rutas y cambios de precios. Y yo puedo verificar mi registración en Rhode Island en línea, ¿por qué no puedo escribir, seleccionar mi boleto desde ese mismo lugar? La impresión tenía un número específico con mis resultados y se puede escanear. Si se usaría la pantalla como una forma de votar, también se podría usar el texto para ampliar, para tener diferentes videos de los candidatos y también enlaces a su currículo. Y eso no sería más fácil poder registrarse ahí también agregado a ese video. No se motivaría a los votadores y a todos los candidatos para simplemente ver una lista de nombres. El boleto sería algo muy importante usando video, texto para poder conectar a los votantes, para aquellos candidatos que no conocen, también a su currículo se podría ver ahí. Los legisladores estatales también pueden ayudar el proceso electoral, el día de votar también debería ser un día festivo para dejar también votación anticipada, por ahí dos meses en anticipación. Y los legisladores también estatales deberían estar trabajando para quitar la corrupción durante el proceso electoral, incluyendo manipulación directa y también que las personas del partido pueden marcar sus personas preferidas con asterisco en las votos electorales primarios. Gracias por escuchar mis pensamientos.